¡Suscríbete al canal! 10 mil abajo va, restos los 10 mil, 10 mil la gatita va, marchados los 10 mil, 10 mil arriba va, sucumar los 10 mil, un fuerte aplauso al paludillo, tranquilo y acosado, igual a igual a aplasta. Muchas gracias. Gracias. ¿Francisco? ¿Todo bien Francisco? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo Agustín? Todo tranquilo. Suerte. Gracias amigo. ¿Todo tranquilo Don González? Sí. ¿Todo perfecto? ¿Todo tranquilo Don Baxman? ¿Don Lacho? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Eventos previos a quizás uno de los eventos más importantes que tiene no solo Tuara, sino también el Jockey Club. Y bueno, se vive con un poco de nerviosismo que para nosotros que andamos en la parte de organizaciones normal por el único tema de que salga todo bien, ¿no? Que los caballos tengan una buena suelta, que no haya ningún problema en las gateras, en los partidores y bueno, que sea una carrera limpia en resumen y bueno, después que gane el mejor. ¡Gracias! 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 Y ustedes siempre presentando un producto en muy buen estado, como que no mezquinan en el cuido, seguramente, ¿no? Sí, señor, ninguna duda, ninguna duda. Lo que más sabemos, o lo poco que sabemos, le podemos depositar a ellos, a él, al caballo, le damos lo que merece, aparentemente, ¿no es cierto? Y creemos que sí, que andamos bien. No, y esto es algo de familia, o sea, siempre a mi familia le gustó, y bueno, después también me gustó a mí, y hacemos lo poco que podemos, pero tratamos de presentar siempre algo que esté en buenas condiciones, digamos. Y gracias a Dios, hoy tuvimos la suerte de poder ganar. A Mendes, sorprendieron un gran espectáculo, porque la carrera fue de un trámite electrizante, fue vibrante, fue dramática, ¿no? Sí, la carrera yo creo que fue dramática en todas las distancias, porque creo que en todas las distancias vino peleando, no solo con la yegua de Entre Ríos, sino con el otro caballo también. Y le agradecemos a ustedes, le agradecemos al club hípico de Curuzú, al Fernando Irastorza, que siempre nos atienden bien, y nosotros venimos porque nos gusta, lo nuestro no es algo negocio, sino... Gracias por ver el video.